¿Quieres ganar, ganar de verdad? Arrímate al Samán de la Suerte Con su sombra de fortuna te cubrirá Bienvenidos al sorteo número 6790 del Samán de la Suerte Para hoy martes 8 de marzo Estamos en presencia de los delegados de Al Empresarial Y la Lotería del Cauca Se ponen en funcionamiento las baloteras Recuerda que ahora puedes adquirir tu billete de la Lotería del Cauca En todos los puntos de Droga La Rebaja, Efecti Y a nivel nacional en el Departamento del Cauca Acertemos y juguemos Lotería del Cauca, tu estrella de la suerte Muy atentos, el número ganador es el 4, 7, 6, 9 47, 69 Delegada, por favor me confirma si este resultado es correcto Es correcto Felicitamos a todos los ganadores Y recuerde, si usted quiere ganar, ganar de verdad Juegue al Samán de la Suerte